Esta es la segunda parte del análisis de poder de todas las fusiones de Dragon Ball. Sin mayor preámbulo, comencemos. Majin Buu místico. Majin Buu es un demonio mágico. En su estado más puro, es un ser compuesto de energía natural y de energía maligna. Sin embargo, a lo largo de su evolución pasó por muchas etapas, como el Majin Buu gordo o el musculoso. Sin embargo, la versión más poderosa de Majin Buu, es decir, Super Buu Gohan, es la fusión entre Super Buu y Gohan místico, por lo que se considera el segundo ser más poderoso de toda la saga Z. El poder de este personaje es casi el doble que el de Gohan místico, por lo que está cerca del nivel universal. Vegetto. Vegetto es con certeza el más poderoso entre los guerreros Z. Antiguamente se creía que los pendientes Potara multiplicaban el poder de pelea de ambos guerreros. Es decir, si Goku tenía 1000 de poder y Vegeta 900, el resultado sería 900.000. Sin embargo, esta premisa era errada desde su cimiento, ya que las mismas unidades de pelea son una escala inventada por los científicos de Freezer. Más tarde se dijo también que los pendientes Potara multiplicaban la fuerza por 10. Sin embargo, esto tampoco coincide con lo que se vio en Dragon Ball Z. Entonces, en verdad, ¿los pendientes Potara por cuánto multiplican el poder? Pues la fusión Potara es muy compleja, y tenemos varias fusiones en la lista. Así que por ahora, enfoquémonos solo en el alcance de su fuerza. El poder de Vegetto se encuentra por encima del poder de Super Buu Místico, por lo que es un guerrero de rango universal. Este nivel se caracteriza porque posee más energía de la que necesita. Sus reservas de Ki y su control sobre ella es tan grande que puede darse el lujo de desperdiciarla, tal como hacía Kefra. Vegetto tiene energía de sobra, y cuando alcanza el Super Saiyan 3, es el pináculo del Ki común, y no existe en el universo ningún guerrero con más reservas de Ki. Sin embargo, eso no quiere decir que sea invencible, pues un guerrero que posee Ki divino, el cual es de una naturaleza superior, sí podría derrotarlo. En este caso podríamos decir que la calidad es mejor que la cantidad. Pero la transformación más poderosa de Vegetto es el Super Saiyan Dios Super Saiyan, es decir, el Super Saiyan Blue. Nunca pudimos ver el poder máximo de esta fusión, presumiblemente era tan poderosa como para desaparecer por completo a Zamasu, aun cuando este era inmortal, pero lamentablemente los pendientes Potara no resistieron tanta fuerza, terminando por desactivarse. Hasta donde pudimos ver, tendría un poder cercano al de un dios de la destrucción, aunque no queda claro si sería capaz de derrotar o no al gran Bills. Actualmente, al menos en teoría, Vegetto sería capaz también de utilizar el Migate no Gokui Perfecto. Gogeta. Gogeta es la contraparte de Vegetto, es también la fusión entre Goku y Vegeta, pero usando la danza metamorf. Si comparamos ambas fusiones, la fusión por medio de la danza es más débil, pues no tiene el plus de rivalidad y dura solo media hora, mientras que la fusión por pendientes dura una hora entre mortales. Sin embargo, en una hipotética batalla, no es del todo seguro quién resultaría ganador, pues ambos poseen más energía de la que realmente necesitan, y lo más seguro es que la pelea se mantenga en un empate. Por supuesto, hasta que la fusión de Gogeta se termine. Este personaje no es canónico, por lo que solo aparece en la realidad alterna de las películas y de Dragon Ball GT. Gogeta Super Saiyajin 4. Como dije, en Dragon Ball GT, Gogeta vuelve a entrar en escena mostrando el Super Saiyajin Fase 4. Puesto que la Fase 4, a diferencia de la 3, es un cambio físico en lugar de una simple liberación de energía, es posible que su fuerza logre superar la valla infranqueable del poder de los dioses. Sin embargo, aunque no hayamos visto a Gogeta dentro del canon, sea anime, películas o manga, lo cierto es que si Goku o Vegeta pueden alcanzar el Super Saiyajin Blue, también lo puede hacer Gogeta. En este caso, la transformación más poderosa de Gogeta sería el Super Saiyajin Blue, pero no cualquier Super Saiyajin Blue, sino que el máximo poder o Limit Breaker que utiliza Vegeta. Pues como dije, tanto Gogeta como Vegeta pueden alcanzar la transformación más poderosa que cualquiera de sus partes conozca, en este caso, el Super Saiyajin Blue de Vegeta. Ahora, puesto que hablamos de estas dos poderosas fusiones, estoy convencido que su nivel máximo es el Migate no Gokui, ya que no es solo el poder lo que se multiplica, sino también su inteligencia. Gogeta es un guerrero superior en todo sentido, incluso en su capacidad de aprendizaje. Es tan talentoso que podría comprender la doctrina egoísta más rápido que el mismo Goku. Super Dragón Maligny. La saga de los dragones es la última saga de Dragon Ball GT. De por sí, el dragón de una estrella era uno de los dragones más poderosos que existen. Sin embargo, luego de ser derrotado por Goku, se fusionó con las otras esferas del dragón, las cuales contenían la esencia y el poder de los dragones malignos. El Super Dragón Maligno es la fusión de todos los dragones, y el antagonista más poderoso de esta saga. Su fuerza es inferior a la de Gogeta en Super Saiyan 4, y sin embargo, creo que es una fusión de una calidad tan buena como la de los pendientes Potara, por lo que también situaré a este personaje en ese mismo rango. En Dragon Ball GT existen muchas fusiones, sin embargo, no considero a Baby, ya que puede considerarse también una posesión. El Super Android 13. Ya que estamos hablando de la realidad alterna de GT, hablemos también del Super Android 13, el cual es otra de las fusiones presentes en este universo. Se trata de una fusión triple, pues tras la batalla contra los Super Saiyan, el androide número 13 absorbió los núcleos de poder y los chips de inteligencia de los androides 14 y 15, transformando su aspecto físico e incrementando abrumadoramente su fuerza. El poder de este guerrero es superior al de un Super Saiyan básico, pero no creo que fuera capaz de igualar a ser perfecto, por lo que le daré este nivel de fuerza. Aka. Aka es la fusión de Abo y Kabo, dos de los soldados de élite del ejército de Freezer. Su fuerza no es muy alta, y fueron derrotados de un solo golpe por Goku en su Super Saiyan 1. Los considero dentro de esta lista, pues son un personaje canónico. Aparte de eso, no hay mucho que decir de estos muchachos, salvo quizá que llegaron tarde. Fusiones hay muchísimas, las hay del tipo absorción, como Bebi, el mismo cel perfecto, o la asimilación donde se encuentran Picoro y Nil. También tenemos fusiones entre los Kaioshin, como el viejo roo quien se fusionó con una bruja, o Kibitoshin. Y esto sin considerar las fusiones hipotéticas y de algunos videojuegos y fanfics. Vayamos desde las más divertidas a las más perturbadoras. Este de aquí es Gotan, la fusión entre Goku y Mister Satan. En verdad no es así, sino que fue de este modo como se le imaginó Goku. Y este de aquí es Dengoku, la fusión entre Goku y Dende. Al parecer fusionar a todo mundo está de moda, por lo que aquí tenemos a Gokan, la fusión entre Goku y Gohan. Pero de hecho el plano original de Goku era formar esta fusión. Del mismo modo tenemos a Vegengs, la fusión entre Vegeta y Trunks. Hasta aquí llegan las fusiones razonablemente posibles, pero vayamos un poco más lejos. Esta de aquí se llama número 35, y es la terrible criatura que el Kaioshin y Bills querían crear. ¿Es hombre? ¿Es mujer? Esta pregunta aún no me deja dormir. Pero sigamos descendiendo al hoyo de la locura. Este de aquí se llama Karoli, y como ya te podrás imaginar, es la fusión entre Goku y Broly. Aparentemente creyeron que lo ideal era ponerle dos tonos de amarillo en el cabello. Esto de aquí es el gran Saiyaman número 12, porque si unes uno y el dos, sale 12. Es obvio, ¿no? Y ya que estamos explotando a Videl, ¿por qué no meter a Pan en la ecuación? Para obtener a Pandel. Y si juntamos a las dos amigas, tenemos a Brapan, la unión de Pan y Bra, con la fuerza de una mestiza Saiyajin y el poder de la moda. Esta abominación se llama Majin Satán, y aparentemente te sale si unes ADN de Mr. Satán con el tejido chicloso de Bu Gordo. Y siguiendo con el tema, ¿qué tal si unimos a Chaos con un Saiyaman? Pues tenemos como resultado un Chaos by Man. Este sí da miedo. ¿Y qué pasa si unimos a Cell con Freezer? Pues yo nunca me lo he preguntado, pero parece que alguien sí lo hizo, y el resultado fue... Celser. Y mira este peculiar demonio, ¿no se te hace conocido? Pues como no, si no es otra cosa que la fusión entre Majin Buu y Dabura, y esto de aquí es Yanen Buu, la unión entre Yanenba y Majin Buu, los dos demonios mágicos. Pero dejemos la modestia, seamos más ambiciosos, ¿qué tal si unimos a Bills con Whis para obtener a Biwills? Verdaderamente no quisiera cruzarme con él. Podríamos pasarnos el día completo así, pues la cantidad de fusiones creadas supera los varios cientos. Así pues, estas son las fusiones más poderosas dentro del canon y las más divertidas fuera de él. Aquí te dejo el link del último episodio de Goku en el mundo de Naruto, si es que aún no lo has visto. Eso es todo por hoy, si te gustó este video dale like y suscríbete. Yo soy Kenner y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.